¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero qué bien! Como siempre voy a sacar la pasta de ceba para nuestros pichones, pero con los blanqueantes y las cosas que hacen falta, cómo lo voy a hacer, por qué lo hago y cada cosa es el por qué, ¿vale? Vamos a empezar. Pasta de ceba, ya sabes, mirad, tengo aquí los pajarillos con su pienso, ya lo sabéis, blanqueante y todo. Tiene aquí, esto de aquí que voy a utilizar, esto de aquí ya se tea con boquete, para que no críe, para que no fermente, es decir, para que no fermente, se ventile y ya está. Ya sabéis que tenéis que hacer lo que gaste más o menos en un día y guardarlo en la nevera. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo por la mañana, a las 7 de la mañana, yo, cuando yo llegue de la tienda por la noche o después del gimnasio, que me apunta al gimnasio, vengo del gimnasio, preparo todo esto para la fenalia y el otro día a las 7 de la mañana me levanto temprano, le pongo de comer a todo y después al mediodía otra vez. ¿Para qué? Para que los paros se acostumbren, para los pichones a darle a comer a primera hora por la mañana y al mediodía que estén hartos de comer nuestros paros, ¿vale? Con lo cual vamos a empezar. ¿Cómo lo hago? Mirad, súper fácil, ya sabéis. Os voy a decir algunas cosas que no están aquí, pero si lo tenéis que saber de acá. Cubeta, cubeta vacía, vamos allá, mirad. Primero, ¿cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer tres de agua. Una, ya sabéis que es por cacharro, yo lo mido por cacharro, dos. Es decir, da igual que sea un vaso, un vasito, un bebedero pequeño, lo que queráis. Pero siempre una unidad estándar, es decir, esto es un vaso de 200 centilitros, ¿vale? He echado 600 centilitros de agua. Vamos allá. 600 centilitros de agua. Vamos a utilizar este año hervita. Hervita, vita, vita, pero ¿dónde está la tierra que no se evita? Vamos a ver, ¿dónde está la tierra, Juan? Ay, me cojo del directo. Del directo no está grabado. ¿Dónde está? Uy, tenía aquí la tierra. Bueno, pues vamos allá. Plan B. Una llave, vamos. Vamos a abrirlo con una llave. Las cosas del directo, señores. Hay que hacer, ¿cómo digo yo? Ahí, uy, anda que estoy yo para apuñalar a alguien. Vale, lo abrimos ahí. ¿Cuánto le echamos? Pues mirad. Tres, le echamos tres de vita. Uno. Dos. Y tres. Ahora bien. Esto es lo que parte. Germinado. Ustedes lo echáis germinado. Mirad, esto es negrillo maritoba. Recién abierto. De alta germinación. Mirad. Mirad que semilla. Mirad que virilla de los de estos. ¿Qué es lo que le hago yo? Pues a tres, por hecho, uno. Uno, uno y medio. En vez de echarle germinado, yo lo que hago es hidratado. Hidratado, ¿qué es la diferencia de los germinados? Porque los hidratados absorben agua y no está germinado. Con lo cual no tenemos los problemas de hongos. Que esto es uno de los grandes problemas que tenemos los canaricultores, los hongos. ¿Aquí dónde va la... Aquí? ¿Dónde va? Mirad. Hasta aquí puede decir que puede ser estando en todo lo abierto. El fertilizador. Esto es... Esto para mí... Ya lo he dicho. Uno de los mejores encelantes que hay. Ay, qué duro está esto. Oh, guau. Ay, que me ha dejado ir fuerza. ¿Cómo le abre esto? Esto no lo abre tú ni con una bomba nuclear. Joder, voy a buscar algo. ¿Dónde? ¿Qué ha pasado de estos tornillos? No, cobriete. Madre mía, cómo está el fertilizador. Ahí. Bueno, como así está duro, ¿eh? Un momentillo. Disculpad, 10 minutos para abrir el fertilizador, ¿eh? Esto está más duro que un cuerno, ¿eh? Tu sorreoncito es fertilizador. ¿Cuánto le haces ahí? Yo le he hecho un sorreón, ¿eh? Ahí. Sobrado. Tu sorreón de fertilizador. Vale. Carciocolina. ¿Para qué? Limpia los hígados. Sobre todo los alas blancas. Yo tengo las blancas, señores. Hasta aquí, le he puesto un poquito de carciocolina. Pero esto es para los alas blancas, mosaicos y todo lo que sea a fondo. Ágata, todo lo que sea en rojo, mosaico, le viene bien. El carciocolina, limpia el hígado. Para si voy a utilizar rojo, os recomiendo que desee otra cosa, ¿no? ¿Cómo vienen los tapones? Madre mía del señor. Un sorreocito, cuatro tapones, ¿eh? Le usaría yo un tapón por cada uno. Tres. Mira cómo hay, cuatro. Un sorreocito de carciocolina, que es el carciocolina, es fundamental. Y aquí, ¿dónde va? Ahora, ¿qué paros tenemos? Tenemos rojo, le echamos rojo. Tenemos fondo blanco, carofil blanco. ¿Con esto cuánto le echamos? Por cada vaso de agua, uno. Vamos a echarle tres. Y voy a echarle tres. Buah, a ver dónde. Joder, cómo está. Hoy, hoy no me sale nadie, ¿eh? Hoy estamos a lunes. Dios mío, parada. No, nos embordemos todo bien, ¿eh? No pensáis que es nada raro, ¿eh? que es caro fil blanco italiano, ¿para qué? para los paros blancos vamos allá, uno, viene el paseito dos, para poner los paros blancos y tres ahí está, pues vamos a remover tuviéramos que una cuchara removemos lo dejaremos la nevera donde ustedes digáis y aquí vamos, vamos a dejarlo una horita hago un clic me voy un poquito a almorzar y continúo que son las, son las trípicos, no me da tiempo mirad, como que a lo vez, blanco y el negrillo está absorbiendo todos los nutrientes del Fertibit, de todo, ¿vale? vamos a dejarlo ahí un clic y continúo vamos a ver como hoy que no estoy una hora más tarde no señores, mirad, una horita más tarde mirad como ha quedado esto lo veo, no, que parece dame un heladito un heladito de vainilla vamos allá vamos allá, niños no, mirad, lo ha quedado perfecto, lo veo, no ¿qué es lo que hacemos ahora? pues mirad cogemos lo hemos acabado tenemos el vasito que está aquí y una pastita una pastita seca pues amarilla blanca del color que tú quieras yo utilizo ¡ay! mira, esta que parece harina la pastita blanca baratita le metemos ahí y lo dejamos ahí sería ideal dejarlo más tiempo pero bueno vamos allá y con la pastita seca y ahora el tirón que tiene pues todas quedan más secos que una es sequísimo mirad los parros nuevos pues se habrán olvidado esto es una maravilla nutricional y de todo perfecto por cierto os lo he dicho antes y queréis echarle ¿cómo es? acidificante un fúngido cualquier cosa para que no se ponga agrio mejor yo no normalmente no se lo ha hecho porque esto lo guardo en la nevera y tira ¿vale? entonces aquí todavía me ha hecho más bola ¿lo ven? pero esto mirad vamos a empezar a ponérselo por aquí para que lo veáis es que no no hay problema aquí mirad un poquito no hace falta mucho mirad ahí mirad nada más que lo veáis ahora porque no lo conozco pero esperad un clic y un momentillo lo pongo todo y lo voy a ver y un y más en más que es mi palabra mirad dos minutitos pasados ahí mirad los dos comiendo ahí y a cien picar los veréis como cuando se empique este es el primer día cuando se empique mirad 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 se están matando literalmente esperando hembre comiendo ahí comiendo comiendo y comiendo y comiendo pues en fin señores esta es la pasta la que lo utilizáis ya sabéis mi recomendación poder utilizar cualquier cosa que os vaya mejor o peor y mil millones y gracias por estar aquí ya sabéis que está el canal sin cartón sin trampes sin cartón y muchísimas gracias gracias por estar ahí y hasta otra en los canarios hasta otra en mi youtube un saludo hasta el próximo vídeo hasta luego mirad que paraíta hasta luego